Luis, ¿cómo vives esta locura de Vitoria? Bueno, Vitoria es un sitio que siempre me ha gustado venir al festival y aparte del festival, Vitoria Álabas es precioso y bueno, a mí siempre me han acogido muy bien y la verdad que estoy encantado de estar aquí, en la alfombra naranja Este es un eventazo, pero el eventazo del año es la boda de Sandra y Culebra ¿Cómo va a ser ese momento? Muchas gracias, tío A ver, es una boda, es una boda Lo que pasa es que es una boda con poderes Entonces, no te puede acontecer nada, pero es una boda que tiene sus cositas Y bueno, la boda es la noticia del año, pero realmente lo que pasa después es lo que os tiene que preocupar ¿Qué va a pasar después? Pasan un montón de cosas, amigo Algo que nos puedas adelantar Bueno, pues que vais a ver a los protegidos en una situación en la que nunca les habéis visto Es una tesitura distinta, aunque parezca la misma No es la misma porque, a ver cómo te lo digo sin desvelar nada Pues es una situación en la que todos no están de acuerdo Y antes todos estábamos de acuerdo, ¿no? Lo he hecho guay, qué bien Muy guay, ningún spoiler Vamos a ver también un crossover con física o química Dos generaciones de adolescentes ahí unidos para verlo En concreto yo y la compañera Con Coba ¿Cómo ha sido ese momento? Bueno, la verdad que, te voy a decir, fue rápido Más, no sé, necesitábamos más al final nosotros y el público Pero, bueno, pues ha sido ese momento de intentar unir todo Como hicimos en ese día Andrea Duro y yo Que también ella venía a hacer un casting a los protegidos y tal Así que, bueno, ha sido como ese pequeño gag a aquello que hicimos Y sobre todo que fueron dos series que estuvieron muy solapadas Que fueron dos series que marcaron una era o un tiempo, ¿no? En lo que es la televisión española y en el cine y en lo que es nuestro gremio Y, bueno, coño, luego Maxi vino a la serie O sea que era como, era merecido Estaba, tenía que ser ¿Cómo va a afectar la llegada de Raúl Mérida, de Leo A ese triángulo amoroso que vimos al principio de la serie original? ¿Dónde está? Está por ahí, está por ahí ¿Es ese, no? Es ese A ver, yo te digo Es mi colega Pero no de Luis De Culebra Leo es su colega Porque son colegas Al final pasaría muchas cosas tal Pero al final son colegas Ha olvidado ya Yo te digo, son colegas Y entre colegas pasan cosas Buenas, malas, pasan ¿Van a pasar también más temporadas de los protegidos? O esta va a ser la última Ojalá Yo os digo simplemente, ¿sabes por qué? Porque la ilusión que me hace el volver a estar con mis compañeros Que eran niños, tío O sea, Dani Avilés Tenía ocho años Yo digo, mira Dani, tío Tiene veintipico, mira O sea, más barba que yo El colega Y yo solo por el hecho de reunirme con mis compañeros Agradezco tanto a Antena 3 A las productoras A Boomerang Ya buen día Que nos hayan podido reunir No sé, es como Esa reunión de antiguos alumnos Pero A nivel Dios Pero siempre lo has sentido así ¿O ha habido algún momento en el que Te has arrepentido No te has arrepentido o no Pero que querías desligarte un poco del culebra Para no encasillarte Bueno, yo siempre ser culebra En el fondo Yo voy por la calle y la gente me dice Eh, culebra Es así Desvincularme Hombre, supongo Que Que hay que trabajar mucho Para que al final la gente diga Es Luis O es culebra Pero Luis es culebra O culebra es Luis No sé Yo creo que si se han quedado con el personaje Es porque les llegó Y eso es digno de admirar Pero ya no por mí Sino por ellos Y Y bonito Bonito y precioso, claro Cambiando de proyecto Servir y proteger Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Te parece que la cosa llega a su fin, ¿no? Yo no te puedo decir nada, hombre Parece que llega a su fin Porque la han anunciado Yo tampoco Yo vuelvo ahora a rodar A Servir y proteger Cerramos el personaje Y No te puedo decir más ¿Cierras el personaje Antes de que cierre la serie O vas a estar hasta el final? Bueno, Iván está Iván está Hasta Hasta que esté Sinvergüenza Tiraza Iván está hasta que esté Pero os va a gustar Lo que le Lo que le acontece En Distrito Sur ¿Pero qué te parece Que una serie tan icónica Que estaba bastante asentada Dentro de Televisión Española Desaparezca? Es que no es cuestión mía Es cuestión de las cadenas Y al final Bueno, todo empieza Todo acaba A mí, personalmente Un par de añitos más Les cabean, hombre ¡Hala! Ahí la tiro ¿Más proyectos? Algunos más Que dentro de poco Os entrenaréis ¿De series? ¿De ficción? Es cine ¿Cine? Sí Así que bueno Ya os entrenaréis Que lo pondrán dentro de poco Fantástico Pues muchas gracias Un placer A vosotros Muchas gracias como siempre Un beso, familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!